Este jueves ¿Qué es lo que está pasando? Debran Ali se fue a Estampul, fue a matar a Cera, te pido que hagas algo Hiciste un gran trabajo, estoy seguro que le gustará a todo el colegio Vengo de un lugar que seguro nadie conoce Allí fui a la escuela Esposa joven a las 11.45 por Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT